Míralo, dispara, lías Mata a los papás Documentación ¿Pero dónde estáis? ¡Policía, policía! ¡Mata! Mira, mira, mira Se pone a volar ¿Y qué ha llevado a negro? ¡La cojo! ¡El liado le correo! A la tibia, aguanta el equilibrio, hijo de puta Me he caído encima de un semáforo Ella ha caído de piel, hijo puta Mira, no se choca No ha frenado así, coño No puedes pasar, ¿no? Mira, tiene dos a la derecha, Lía La perseguimos No le sacas nada, tío Pégale, Lía Pégale, la otra escapa Y el gran al-Mohamed Elías Ha vuelto a la ciudad Hay que recogerlo como solo él se merece Y la película quiere como si nada Caminando ¿Habéis visto el cartel ese? ¿Habéis visto el cartel? A ver Imagino que son fallos, tío ¿Estás viendo el cartel ese? ¿Qué le está dando en el ojo? ¿Qué cartel? El de la izquierda ¿Lo has? ¡Seguimos, seguimos! ¡Saco juego de mi helicóptero! El próximo objetivo es la torre de la libertad Vamos a la estatua de la libertad Voy a chocar contra ello Voy a chocar contra ello Puto mierda Yo mando en este helicóptero Yo mando No tiene hélice, pero muy valioso Derrocho mucho flow Escúchame Mira como subo No derrocho más flow Porque si no me desflow la ría Ay Mal hace una nueva serie Mil maneras de sobrevivir Con una sedana blanca, tío Joder, tío Con un topper de sopa ¿Cómo te pasa, señor? ¿Qué hijo de puta? ¡Al suelo, tira la bomba! Si no sobrevive No vamos a poder vivir Con nuestras vidas, tío Lo voy a empujar No, 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 no Fine ¿Qué coño le pasa, tío? Es super fine, tío ¿Qué coño le pasa, tío? ¡Madre mía! ¿Qué le pasa? Que no muere, tío ¡Soy un baile! Chicos, y no me has tirado ni el agua, ¿sabes? Oye, salta del coche, tío ¿Cómo te paras la bomba? ¡Soy un baile!